Estamos con todo el personal, especialmente al ser público el agradecimiento de todo el personal que trabaja en la maternidad. Son ellos los que han seguido insistiendo a todo pulmón y obligación nuestra como funcionario público es dar las condiciones. Si usted recuerda, ya van a cumplir 10 meses de que este ambiente ya estaba implementado. Como le dije al principio y siempre paro repitiendo, el sistema de salud funciona no solo con equipamiento, infraestructura, sino con lo más importante que es el recurso humano. Entonces, bueno, se han hecho unas modificaciones presupuestarias. El tema para el contrato no es lo ideal. Ya lo que debe haber aquí son ítems del Tesoro General de la Nación, que es competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Y es lo que reclamamos sin ánimo de entrar a la confrontación, sin ánimo de buscar polémica. Simplemente el único ánimo que ellos tienen y el reclamo que tienen y todo Santa Cruz tienen es pues el recurso humano, que son más de 14.000 ítems que nos deben al Departamento de Santa Cruz. Hace más de seis años que no llega ni un solo ítem el Tesoro General de la Nación. Y eso lo reclamamos. Queremos agradecer a todas las autoridades, especialmente a nuestro director, ya a nuestro gerente, administrador y, lógicamente, a los que manejan esto, que es el jefe de servicio, la jefa de servicio y el personal médico de enfermerías, auxiliares. Esto es algo que nos golpea a todos. Y estar aquí, para mí es un orgullo. Un deber cumplido que se tiene que concretar, concretar en que este servicio no se cierre. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer como gobernación, hacer los mecanismos administrativos, porque no es competencia nuestra, pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque este servicio se está inaugurando con todo ese personal que le he mencionado, que hizo la modificación presupuestaria con fondos de la gobernación, que no corresponde en el sentido de que eso debería implementarse a comprar más equipos, a mejor infraestructura. Y seguro que esto, en el transcurso de la semana, se va a llenar. Normalmente, normalmente son 80.000 los nacidos vivos aquí en Santa Cruz. De esos 80.000, creo que 1.000, de cada 1.000, uno necesita terapia intensiva. Esta es una unidad de terapia intensiva. Si ustedes están observando, tienen 10 incubadoras con alta gama de temas de respiradores, monitores, las bombas de infusión. Entonces, esta es una unidad de terapia intensiva. En total son 28 unidades que maneja de terapia intensiva, una de las más grandes del departamento. Son 28 cuidados también intermedios y más de 15 espacios de cuidados de prealta. Entonces, es el servicio más grande del departamento. Pero, como les dije al principio, por cada 1.000 nacidos vivos, uno va a terapia intensiva. Por lo tanto, necesitamos 80 espacios. Eso es lo ideal. Según las normativas internacionales y según también el requerimiento que tiene todo el personal, porque son a ellos los que hay que agradecer. Son ellos los que están dando y afrontando toda esta demanda. Por lo tanto, no por lo tanto. Son ellos los que hay que agradecer. Son ellos los que bajan y que las vengan. Gracias.